La primera parte de mi periodo parlamentario, lo hice siendo parlamentario de gobierno, y estábamos con todo el entusiasmo de la juventud, de que estábamos representando una nueva era en la política, de que había una perspectiva muy poderosa, con muy fuertes fundamentos, muy bien representada por los distintos dirigentes políticos y por el presidente de la República en ese momento, de don Eduardo Frei, y que traía efectivamente un mejoramiento para la condición del pueblo y de los chilenos. De manera que fuimos muy leales y comprometidos con ese gobierno, nos sentíamos muy representados. Lo que yo más admiro, efectivamente, de don Eduardo Frei, era la visión que tenía para ver un país que se estaba desarrollando en forma global, en forma integral, en forma ordenada. Y pese a las dificultades, yo creo que se abrió un camino importante en eso. Después del año 70, cuando se perdió efectivamente el gobierno, perdió nuestro candidato a Radomir Tomich, fue elegido don Salvador Allende, al comienzo yo diría que teníamos las perspectivas de que el gobierno iba a ser un gobierno, seguramente haciendo cosas distintas a las que habíamos hecho nosotros, profundizando algunas de las cosas que se habían realizado en el gobierno de don Eduardo, pero que iba a estar de todas maneras apegado a cumplir con el Estado de Derecho. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que esa no era la realidad, y nosotros veíamos permanentemente el fantasma de que se nos venía encima una dictadura tipo comunista, y que se pretendía, por la vía de ir avanzando paso a paso, con resquicios legales, avanzando hacia tener un sistema político parecido a lo que era en Cuba. Y eso entonces, esa sospecha de que se pretendía implantar un régimen de esa naturaleza, hizo que nosotros fuéramos cada vez más reacios a darle colaboración al gobierno, y tuvieramos una actitud, a su vez, bastante más agresiva respecto a las medidas que el gobierno tomaba. De manera que ese conflicto político se trasladó después al ambiente social, y efectivamente el país, lo que todos ya sabemos, cayó en una situación, en una pugna muy dura, que hizo irreconcibible la subsistencia del régimen democrático, pese a los esfuerzos que, honestamente, en algunas partes se hizo para que se salvara, porque la posibilidad de que el gobierno cayera y se instaurara una dictadura, corría tanto por el lado de que se podía hacer militar por un lado, o podía ser efectivamente de izquierda por otro. Ese fue el periodo en que hubo más violencia, tanto en la calle como en el Congreso.